La Universidad Iberoamericana y el regidor del Distrito Nacional, Khalil Michel, se reunieron para discutir soluciones en las construcciones de edificaciones en las que no se prevén medidas preventivas en cuanto a seguridad y manejo eventual de incendios. El regidor Michel organizó el panel Arquitectura Contemporánea contra Incendios, en la que también participaron el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y el Ministerio de Obras Públicas, entre otras instituciones. Contamos con una legislación que es bastante extensa y que es bastante atinada para el control y la prevención de los mismos. Sin embargo, vemos que aún con esta legislación que me refiero al reglamento R-32 promulgado por el Decreto 85-11, siguen existiendo los incendios. El regidor Khalil Michel indicó que el problema que impone el desafío de diseñar y construir una generación de edificaciones, tomando en cuenta la prevención y manejo de un eventual incendio. Este tipo de panel sobre la amenaza de los incendios será desarrollado en todas las universidades, además de UNIVE, en las que se imparten las carreras de arquitectura e ingeniería para propiciar que se construyan estructuras más seguras. Y un hombre asesinó de cuatro disparos al exesposo de su hija, Marlene Rijo Santana, a la que la víctima había dado tres puñaladas frente a su residencia en el Distrito Municipal La Otra Banda, Nihuey. El muerto es Juan Dolores Mateo, de 33 años, quien recibió los cuatro balazos de parte de su exsuegro, solo identificado hasta ahora como Freddy Rijo, quien tras cometer el hecho se entregó a la policía. El mismo presenta cuatro heridas de bala a nivel del toro anterior y una que penetró en el abdomen. La misma tiene un orificio de entrada y salida. Nosotros nos presentamos aquí a hacer levantamiento correspondiente. La mujer herida fue intervenida de emergencias en la clínica Dr. Virgilio Sedano, en la ciudad de Higüey, en donde todavía nos ha dado a conocer los detalles de su estado de salud. El dirigente izquierdista Narciso Isa Conde afirmó que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel debe intervenir en la empresa Antena Latina, ya que por la negociación que se ha hecho no tienen representantes en esta planta. Isa Conde, quien denunció la gánsterización del cual ha sido víctima el estado dominicano, afirmó que el empresario José Miguel Bonetti, en alianza con quien denominó el fantasma González, modificó el consejo directivo. El estado no tiene representantes ahora en el consejo directivo de Antena Latina. Entonces hay que intervenir en Antena Latina, hay que hacer una administración de carácter provisional. ¿Quién debe hacer eso? ¿El tribunal puede hacerlo? El tribunal puede hacerlo, lo puede hacer Indotel. El Indotel ahora tiene la llave. El dirigente político Narciso Isa Conde presentará este viernes su libro Rearmando la Utopía del Neoliberalismo Global al Nuevo Socialismo Mundial, que narra la evolución de la crisis del sistema imperial, resistencia de la izquierda y de los movimientos sociales. La presentación de la obra se llevará a cabo en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, a partir de las seis de la tarde. Una interesante información en nuestro segmento del salud, y es que el azúcar podría ayudar a los bebés prematuros. Yasmiris Rodríguez nos cuenta cómo y por qué. Una dosis de azúcar proporcionada en forma de gel que se frota en el interior de las mejillas es una forma barata y eficaz para proteger a los bebés prematuros contra los daños cerebrales, según han revelado expertos. Los niveles bajos de azúcar en la sangre afectan aproximadamente a uno de cada diez bebés que nacen antes de tiempo, y si no se trata, puede causar daño permanente. Investigadores de Nueva Zelanda probaron la terapia en 242 niños bajo su cuidado, y basados en los resultados, dicen que debería ser un tratamiento de primera línea. Un bebé prematuro es el que nace antes de las 37 semanas completas de embarazo, ya que un embarazo a término es de 40 semanas. El nacimiento prematuro ocurre entre el 6 y el 12% de los nacimientos en la mayoría de los países. Mientras más corto es el periodo del embarazo, más alto es el riesgo de las complicaciones. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. Luego de la pausa, cardenales y tígeres están celebrando haber ganado su división en las mayores. Y al regresar, entérese quién será el actor de telenovela que formará parte del elenco Loto Man 3.